¿Qué es el Centro de Control de Epidemias de Estados Unidos? En el mejor escenario, se puede llegar a acumular entre 11.000 a 27.000 casos nuevos para el 20 de enero del 2015. Este escenario solamente sería posible si el 70% de los casos son tratados en lugares adecuados y seguros, y si los fallecidos son enterrados adecuadamente. Se dice que solo un 18% de pacientes son tratados adecuadamente en Liberia y un 40% en Sierra Leona. Hasta el brote de 2014, la peor epidemia era la de 1976, el año en que se identificó la enfermedad en África. El brote de 2014, presenta una tasa de dos enfermos curados por cada fallecido. El brote de 1976, presentó un enfermo curado por cada fallecido. El brote del año 2000, en Uganda, presentó cerca de dos enfermos curados por cada fallecido. El brote del 2007, reportó unos dos enfermos curados por cada fallecido. El brote de 1995, en el Congo, es el quinto peor, y reportó un enfermo curado por cada fallecido. Para el día 27 de octubre, hace 10 días, se reportaron 300 casos nuevos por semana en Liberia. Se dice que una de las cortapisas para el control de la epidemia en Liberia, es la falta de laboratorios que hagan pruebas. A ese propósito, la Marina de Estados Unidos, abrió un laboratorio móvil en el país a principios del mes de octubre. Para el 21 de octubre de 2014, se habían reportado 851 nuevos casos en la región de África Occidental. Este conteo, es solo para esa semana. Es decir, se tenían 851 nuevos casos por semana hasta la semana que terminó el 21 de octubre. Desde marzo de 2014, más de 13.000 personas, han sido infectadas con el virus Ebola, según la Organización Mundial de la Salud. De estas personas, 4.900 han fallecido, es decir, cerca del 40%. Por su lado, un autodirigente del Médicos Sin Fronteras, reporta que hay un subregistro de casos. Por su lado, la misma Organización Mundial de la Salud, ha declarado que los bretes infecciosos en Nigeria y Senegal han terminado. En ambos países, se registraron 21 casos y 8 fallecimientos. Hasta el 29 de octubre, Guinea reporta 1.906 casos y 997 fallecidos, con un 52% de mortalidad. En Liberia, de marzo a octubre, se reportaron 6.535 casos y 2.413 fallecidos, con un 37% de mortalidad. En Sierra Leona, de marzo a octubre, se reportaron 5.235 casos y 1.500 fallecidos, con un 29% de mortalidad. Para octubre 28, por lo menos 18 casos de personas infectadas con el virus Ebola se han tratado en Estados Unidos y Europa. La institución encargada, de monitorear la estadística de casos fuera de África, es la Organización Mundial de la Salud. De los 18 reportados, 4 fallecieron. En Estados Unidos, los casos tratados por Ebola se inician desde el 2 de agosto de 2014. Dos enfermos ingresaron en agosto y se recuperaron, 3 ingresaron en septiembre y 1 falleció. 4 casos se han reportado en octubre, hasta el 23 del mes. De estos 9 casos, el 50% de los tratados fuera de África, 2 eran voluntarios, 5 son profesionales de la salud, 1 es un periodista, y 1, el fallecido, era un visitante proveniente de Liberia. En Europa, donde se ubica el otro 50% de los enfermos tratados fuera de África, se reportan 3 fallecidos, 2 en España, y 1 en Alemania. De los fallecidos 2, eran religiosos y 1 un trabajador de las Naciones Unidas. El resto de enfermos, se recuperaron o están en tratamiento. Para octubre 27, la intención de contener el flujo de focos infecciosos de Ebola hacia Estados Unidos se concreta a restringir la entrada de personas provenientes de África, de tal manera que solo pueden arribar por 4 aeropuertos. Los gobernadores de Nueva York y Nueva Jersey, han anunciado cuarentena obligatoria para trabajadores médicos que regresan de África Occidental. El gobernador de Illinois, ordenó una cuarentena de 21 días para cualquier persona considerada en alto riesgo de portar la infección. Se está preparando, por parte de oficiales federales, estatales y locales, una lista de hospitales que serían usados como centros de tratamiento de infectados. De los 100 laboratorios de salud pública en Estados Unidos, 24 están listos para realizar pruebas sobre el virus. Esta, es una conclusión a partir de lo que se ha reportado en los últimos dos meses, desde que se dio el primer fallecimiento de enfermos con la fiebre ébola en Europa y luego en Estados Unidos. Primero, la Organización Mundial de la Salud, ha admitido, desde hace un mes, que no respondió como se debía ante esta grave crisis de salud. Médicos sin fronteras, admite, que hay un subregistro de casos. Los sistemas de salud de los países afectados, han trabajado sin asesoramiento. Las fronteras de los países de la región, han permanecido sin vigilancia. Estados Unidos, ha admitido que Cuba es el único país que ha hecho esfuerzos mayores que el resto de países para enfrentar el problema. Cuba, ha anunciado sumar 400 médicos a su grupo de 165 médicos ya presentes en el foco de la epidemia. México, ha declarado que sólo para tratar al primer paciente, que se reporte, en su territorio, tendría que utilizar 69 médicos. El grupo de países del ALBA, ha comenzado a tener ensayos de organización ante la difusión de la enfermedad. Entre los países del ALBA, aparte de Cuba, están Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Los países de Centroamérica, han iniciado actividades para establecer protocolos de respuesta, en medio de la debilidad de los sistemas de salud del área. El Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, ha declarado que la presencia de la enfermedad en Centroamérica originaría, una oleada de migrantes hacia Estados Unidos, que superaría los cientos de miles de personas. Del resto de países de Sudamérica, solamente Chile parece haber tomado en serio la necesidad de tener medidas de prevención y monitoreo. El modelo de difusión de la epidemia en África, sigue vigente. Intensa migración de personas, hace que los portadores sintomáticos y asintomáticos hagan presencia mucho más allá de las fronteras tradicionales. También se sabe que los portadores asintomáticos curados, pueden infectar a otras personas mediante relaciones sexuales. Las costumbres sanitarias de las personas pobres africanas, son muy escasas y poco adecuadas para contener la fuerza de esta epidemia. Los sistemas de salud de la región, son débiles, y los trabajadores de salud, se vuelven víctimas y portadores, del mal. Gracias por ver el video.